Gracias Mario, buenos días. Salón dorado de Palacio de Gobierno se va a dar inicio en estos momentos a la ceremonia de juramento del nuevo Ministro de Cultura, Juan Ocio Acuña. Lo vemos justamente en pantallas, acompañado de los demás miembros del Gabinete Ministerial que encabeza Javier Velázquez, que es quien el salón dorado del Palacio de Gobierno justamente está lleno de invitados especiales que esta mañana se han congregado aquí para presenciar este juramento. El Presidente Alan García va a ser encargado de juramentar al nuevo Ministro que es historiador y antropólogo y se convierte en el primer titular del nuevo Ministerio de Cultura. Escuchemos. Buenos días. Palacio de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de juramentación del Ministro de Estado en el Despacho de Cultura y del Vice Ministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema con la que se nombra Ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Juan Ocio Acuña, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Mario se está invitando a el embajador Javier Pérez de Cuellar a subir a la balaustrada. Y saluda justamente al Presidente de la República y recibe además los aplausos de los demás invitados. El Jefe de Estado ha invitado entonces en esta especie de reconocimiento a la destacada presencia del embajador Javier Pérez de Cuellar. Está acompañado también del Presidente del Congreso y el Monseñor Luis Bambarén, quienes luego de haber recibido justamente este aplauso, presencia en este juramento. El Consejo de Cultura al señor Juan Ocio Acuña. Resolución Suprema número 206-2010-PCN, Lima, 4 de septiembre de 2010. Que mediante la ley número 29-565, se aprobó la ley de creación del Ministerio de Cultura. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Juan Ocio Acuña. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Alan García Pérez, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica de Javier Velázquez Quesquen, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Ocio Acuña, en su vida de antropólogo, profesor, historiador y estudioso del Perú y de las culturas del mundo, tiene usted el privilegio de ser el primer Ministro de Cultura juramentado en el Perú. Privilegio que, por cierto, envidio. Los saludo y procedo a tomar el juramento correspondiente. Ciudadano Juan Ocio Acuña, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar lealmente y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria por lo demás. Felicitaciones. Bien, entonces, Juan Ocio Acuña, historiador y antropólogo, se convierte en el nuevo Ministro de Cultura, el primer Ministro de Cultura que tiene el país. Él es catedrático principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se desempeñaba hasta ahora como asesor ad honorem del presidente Alan García.